A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un SEAT Ibiza 2013 color plata con inventario 14BR A0166, los inventarios de la unidad. Estamos viendo el formato del inventario. Tenemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, unidad de luz izquierda en buen estado, la derecha no la presenta por el mismo impacto. Cofre dañado, el parabrisa en buen estado, su quema coco está roto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su doyente con rines en buen estado, salpicadera en buen estado. Puerta delantera dañada en la parte de arriba, su cristal en buen estado, espejo exterior no presenta la luna. Puerta trasera dañada también en la parte de arriba, su cristal roto. Tenemos el lado, la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela golpeada, calavera izquierda. Se encuentra rota, la fascia raspada en la parte de abajo, calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, en la parte trasera tiene puesta la llanta de refacción. Tapón de gasolina, si lo presenta. Su dos puertas dañadas, la puerta trasera, su cristal se encuentra roto. Su puerta delantera, el cristal en buen estado, el espejo exterior roto también. Las dos puertas dañadas, la salpicadera toda raspada y golpeada. Llanta con rin dañada. Tenemos el interior de la unidad. La guantera se encuentra fuera de posición. Esta unidad es estándar. Blanca de velocidad, si funciona. Bolsa de aire, ha accionado por el mismo impacto. Espejo retrovisor, fuera de posición. Presente estéreo, original de agencia. Asiento delantero, el del chofer en buen estado, el del copiloto está torcido. Tenemos el asiento trasero. Aquí vemos la fascia delantera toda dañada y un pedazo de parrilla nada más. El asiento se ve en buen estado. Nada más presenta un tapete. Aquí en la cajuela encontramos la llanta con rin dañado, que es la que está sustituyendo la llanta de refacción. Ahí vemos el motor ventilador, su gato y llave de rueda. Nada más. Este es su rin original de aluminio. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos la computadora. Aquí vemos su batería. Aquí vemos la banda de motor, fuera de posición. Nos presenta tapón de gasol, de la tapa de aceite. De aceite de motor. La bobina la encontramos suelta. Aquí está suelta, fuera de posición también. Aceite de motor. El motor de ventilador marca buen nivel de aceite. El radiador dañado. El motor ventilador está en la cajuela. El motor de ventilador está en la caja. Enciasterminble. Son y al canal de marking, están por su �eta. De nivel sudan. El motor. Son. Gracias.